¿Qué es la que hay, Corillo? Espero que estén súper bien aquí en otro podcast del joseo. Pero esta vez es entre joseadores porque tengo a dos invitados, a nada más y nada menos que a Ashley y MPJTV. ¿Qué es la que hay, Corillo? ¿Qué pasa? Bendiciones, bendiciones. Contento. La otra vez cuando vine no pude llegarle al joseo, pero hablé con mi esposa. Cuando ya teníamos este viaje, le dije, no, no, yo tengo que llegarle al joseo, mano. Y qué más que estoy aquí junto a ella, es lo mío. Claro que sí. ¿Cómo estás tú, Ashley? ¿Qué tal volver a Puerto Rico otra vez? Me encanta cada vez que vengo, me encanta. ¿Tú te criaste aquí o fuiste, era siempre de allá? Mis padres son de aquí, pero yo me crié aquí. Ella nació en Orlando, ella nunca nació aquí. Sí, obviamente nunca nació aquí, no sé ya. Pero esta es tu nacionalidad. Ya. Los papás de ella son puertorriqueños de Bayamón, ¿verdad? Son de Bayamón, pero ella, ella tiene cuatro hermanas. O sea, las dos hermanas mayores de ella sí son puertorriqueñas que nacieron aquí. Ajá. Y ella y la hermana, otra hermana, nacieron entonces en Florida. O sea, son Flor... ¿Floriricans? ¿Floriricans? ¡Va! Eso no lo había escuchado. Yo creo que él... Yo me he mentado, yo me he mentado. Ajá. Qué lindo, qué lindo. Pues nada, como que el enfoque... Quería darle el enfoque, por eso como que lo hablé con ustedes, que... Quería hablar, sí, de... De Josial y Josial en pareja, porque ajá, ustedes vinieron para... Además de disfrutar de Puerto Rico, pues el enfoque también era ahí el concierto de Gabriel. Eh... Que estuvo espectacular, todavía no hemos ido, pero estaba basado. Sí, sí, no, papi, concierto... Yo creo que uno de los mejores conciertos cristianos que he ido. Ajá, 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 exacto, exacto, exacto. Eh... Pero el enfoque... Pues el enfoque que quiero darle a esto es como que... Sí, como es Josial en pareja, pero como es también mantenerse Josiando, pero teniendo a Dios, tanto en el corazón tuyo como en el corazón de ella, y que los dos estén clicking. Claro. So, explíqueme un poquito como que ese... Cómo ustedes llevan la vida de si estamos creando contenido, pero también llevamos nuestra vida de pareja y... Porque tú me dijiste que no están ya como que en un ministerio dentro de las iglesias. Sí, sí, porque nosotros trabajamos muchos años con los jóvenes juntos. Ok. So, yo cuando nosotros nos casamos en el 2015, junio de 2015, ya yo venía trabajando como líder de jóvenes, asistente con mi cuñada, que es la hermana de ella mayor. Ya. Entonces, cuando mi cuñada decide entonces ir a seguir con otro labor dentro de la iglesia, al ella casarse conmigo, pues como tú sabes cómo es la iglesia, pues ella heredó. Entonces, el puesto de así, junto conmigo en el ministerio de jóvenes, porque es mi esposa. Ya. So, ahí fue ahí, o sea, comenzamos a trabajar juntos hasta el 2021. Ya. Sí. 2021, so, cuando yo comencé en mi bello TV, fue en ese proceso de estar también como líder de jóvenes, trabajando, y ella fue la persona que me motivó a hacerlo. Verdad. Porque yo siempre quería. Inclusive, ella, cuando nosotros estábamos de novio, ella era más la que estaba haciendo videos, porque ella hacía videos de maquillaje. Verdad. Ella siempre ha estado con todo esto del skin care. Porque esa es tu profesión, el, no sé cómo se dice, perdón, estetí. Estétics. Estétics. Duro. O sea, esa es la profesión de ella y siempre. So, cuando empezamos en mi bello TV, ella me decía, incluso ella me voy a comprar una cámara GoPro antes. Ella es la primera impresionista. No, no, es real. Y ahí es que entramos, ella dice que la cámara la boté, pero aquí en verdad, se perdió, se perdió. Honestamente, a mí esa cámara... Habla claro, ¿qué pasó? Yo creo que esa fue la peor cámara. It was from eBay y todo. Era una GoPro China, esa. Ya, ya. Pero bregaba, bregaba, y para ese momento, pero eso que dijiste me gustó, que ella fue la primera inversionista y la primera que creyó, mano. Y yo creo que por eso, cinco años después de haber empezado mi bello TV, he podido mantenerme, y es gracias a ella, que esa es la primera motivación que uno tiene. Y yo sé que tú también estás casado. O sea, tú sabes, lo esencial que es que entre matrimonio se ayuden uno a otro, y aunque quizás ella no está de frente de la cámara como lo estoy yo, la gente no ve la influencia que ella tiene en mí y en lo que yo hago. Como por ejemplo, cuando me acuerdo ahora mismo del momento en que cachaste a Molusco. ¿Quién tú crees que estaba detrás de las cámaras? Ashley, ¿qué pasó? O sea, y eso, a mí me ha pasado mucho también que, o sea, la gente ve a, oh, che, che, pero al lado de mí tengo una caballeta que tiene la cámara encima, que está ahí conmigo mano a mano. No, eso, por eso digo como que quería enfocarme en esto, porque sé el valor, el sacrificio, porque, ajá, se va dinero, se va tiempo. Tiempo. O sea, no, oye, eso es algo bueno que si uno no tiene, por ejemplo, yo cuando, yo soy el tipo de persona que ya he aprendido con el tiempo y que la maduré y gracias a Dios a poder estructurarme un poquito más, pero yo soy el tipo de persona que si I'm going all in en algo, le doy con todo. O sea, cuando yo empecé a hacer contenido, yo estaba todo el tiempo en el teléfono, todo el tiempo haciendo cosas y muchas veces pues descuidaba el tiempo de nosotros como pareja. Entonces, quizás ella me decía, vamos a ver una movie. Yo le tenía que decir, ah, te voy a escribir en Instagram para que me conteste. Papi, que después te diga eso. Bueno, bueno, yo voy a tener que escribirte en Instagram como si fuera uno de tus seguidores para que me contestes entonces porque estamos hablando, quizás ella me escribía, yo estoy en el trabajo, ya estoy en el trabajo. Quizás ella me escribía y yo no le contestaba, pero después ella decía, Dios, no me contestaste pero acabaste de hacer una publicación en Instagram. O sea, estás en tu teléfono. O sea, yo he tenido que con el tiempo aprendí, claro, escucharla a ella, ser humilde, escucharla. Y ahora pues ya tengo la habilidad de que, vamos a verle una película. Cojo el celular, lo dejo tirado por allá. Incluso ella me dice, a ver, Dios, ¿dejaste el teléfono en el cuarto? Y yo, tranquila, yo estoy contigo, pero antes era... ¡Qué tío, yeah! Ay, porque antes era, ¿estamos viendo una película? Y yo, pues, no me decía, mi amor, ¿estamos viendo una película? Y yo decía, no, pero estoy aquí contigo. Entonces ella me decía, ¿pero es que no estamos pasando tiempo juntos? Porque estamos viendo una película, tú estás en tu teléfono, lo estás escuchando, te estoy hablando. Yo, ah, sí, estoy distraído. O sea, yo he tenido que aprender a manejar eso y mi consejo es para los que hacen música, creadores de contenido, hasta cualquier persona que esté emprendiendo algo, es importante, uno, escuchar a tu pareja y tener ese balance. Porque muchas veces uno está tan enfocado, en mi caso, en crear contenido para las personas, que descuida entonces la persona más importante en mi vida, que es ella. Y puede ser, you can be constant, también, pero a la vez, tener ese balance de todas las cosas en tu, en tu vida, en tu, en tu, en tu daily basis. Ajá, ajá. Y eso me gusta, porque también como que, hay cosas, ok, pero por lo menos en mi caso, yo soy una persona que puedo ser bien, bien concentrado, como que, yo le puedo meter all in, pero, tu pareja, siempre va a ver algo que tú no estás viendo, ¿me entiendes? Real. Y, siempre te va, te va a corregir, como que, búscale la vuelta, de verdad, estás invirtiendo mucho tiempo en esto, como que, con esto es suficiente, ¿me entiendes? Y, bueno, la, la pareja es súper necesaria, por eso es como que, también, como que, no vale la pena, meterle all in, cuando, se te está derrumbando la casa, vos, ¿me entiendes? No, y eso que dijiste, me, me, me identifico, que tu pareja a veces ve algo que, que tú no ves, y, ella y yo, siempre, hemos tenido ese tipo de relación, desde lo ministerial, como jóvenes, en, en la iglesia, ahora estamos trabajando, un poquito más, con los ministerios de matrimonio, en, en la congregación, o sea, ella siempre, desde que yo comencé en la iglesia, en, como ministerialmente hablando, ella ha tenido eso, hey, cuidar con esta persona, este, quizás, este, con la misma fémina, hey, ella, cuidar con ella, entonces uno como hombre a veces, ah, pero es que tú, 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 lo estás diciendo quizás, porque por ser un ejemplo, pero no, después ya me di cuenta, espérate, ella tenía razón, y hablando ahora de, de MVJU TV, muchas veces, ella es la que me ha dicho, hey, publicaste esto, cuidado, te estás desviando quizás, de, de, de por qué comenzaste, a veces, eh, yo soy uno que, eh, veo eso en ella, y voy a publicar algo, y se lo enseño, y ella me dice, chico, eso es algo controversial, es algo, y yo lo analizo como ella lo está yendo, digo, espérate, ¿sabes qué? Es verdad, y igualmente, ella, hay veces que ella me da contenido a mí, ajá, hay veces que yo, yo, yo estoy enfocado en algo específicamente, y ella me dice, pero, y si lo ves por esta otra área, y por eso digo, que mucha gente, vean, él me ve yo, yo estoy delante de la cámara, pero no saben que, eh, la influencia que ella tiene, que ella está, sé que quizás ella no, no está, bien envuelta en lo que es la música urbana, pero ella tiene la visión, de, ve algo, oye, tú puedes sacarle punta a esto, o si te vas por esta esquina mejor, lo puedes hacer. Cuando él empezó, eh, hacer su video online, él siempre cortaba a la persona, like, por ejemplo, si tú me haces una pregunta, la persona contesta, y había una oportunidad de seguir, y él como que cortaba la pregunta, y preguntaba otra cosa, y yo decía, pero tú podías como abundarle en eso, estirarle chicle, ya, trata de encontrar como la transición, donde no se ve como tan, tan sharp, o cosas así, por eso me gusta estar en su entrevista, para decirle, mira, quizás no tomes tanta agua, o like, something like that, so that you can tweak it, in a way. No, y me ayudó, porque como lo que dice ella, ese ejemplo, es como que, por ejemplo, tú y estamos hablando, yo en una entrevista, yo en otra entrevista, oye, Cheche, y cómo es ser un videógrafo, y tú me dices, ah, mano, es una buena experiencia, y, porque aprendo mucho, entonces, yo puedo preguntarte, oh, y dime, qué cosas has aprendido, y tú, pero yo digo, tú me dices a mí, ah, he aprendido mucho, y yo, ah, bueno, pues seguimos entonces, 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 ella me decía, no, pero, haz la transición, smoothly, quizás, indaga un poquito más, da de seguimiento a la pregunta, y eso, se me hacía difícil, pero, por ella, siempre decirme eso, pues lo pude poner en práctica, y ahora siento que las entrevistas fluyen mejor, el mismo guest, invitado que tengo, se siente cómodo con las entrevistas, eso es lo importante, escuchar a las esposas, ellas tienen ese sixth sense, como uno dice, ya, 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 definitivo, y, como que, y en viceversa, como que, porque aparte de todo, o sea, nuestra vida no gira en, en el contenido, es real, eh, como, como, también, como, como buscan la forma de, de ustedes, aparte de contenido, como relacionarse, y mantenerse, bien como pareja, sentimentalmente, mental, y, llenarle ese espacio, también, eh, espiritual, porque si, uno tiene que buscar, lo espiritual individual, pero, también, como que es importante, buscarlo a la misma, a la misma vez, ¿me explico? No, lo entiendo, lo entiendo, muy bien, a veces es un poco difícil, porque, nosotros los dos, tenemos muchas cosas, en our lives, ¿verdad? como, la familia de él, el contenido, mi familia, lo de estética, el trabajo, hay muchas cosas. Sí, porque tú tienes dos trabajos, ¿verdad? hay muchas cosas, y entonces, tenemos que, usualmente, sacamos en la semana, por lo menos, siempre, our dinner is together, ¿verdad? Yeah. Ese es el momento, every single day, no importa si es, si él tiene contenido, esperamos, y tenemos el dinner, o si quizás, we had an overwhelming day, si no vamos a ver una película, vamos a hablar nosotros. so we can desahogarnos, porque después a veces, quizás yo tuve un día malo, o un día hajeado, y me desquito con él, y él, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Oh, ¿qué te pasa? Yeah, y también es, es, um, being vulnerable, right? allowing ourselves to be vulnerable, porque a veces, él viene de una familia que, es como que bien sharp, right? No, no se expresa mucho, quizás, tú tienes que entenderme, porque tú eres mi esposa. Sí, están basados en la, en la razón, no tanto como que, en la comunicación afectiva. al casarnos, pues, él, casi, you know, he started learning, espérate, déjame expresarme, déjame decirme, porque yo no soy un hermano. No, 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 y, es la realidad, y yo creo que, que a veces, uno como hombre, hablando ahora de mi perspectiva, como que a veces uno piensa, que la pareja tuya, este, hay cosas que ella tiene que saber, pero ella no es adivina. Claro. O sea, quizás yo como hombre, este, quizás tengo una frustración, todo un mal día en el trabajo, quizás estoy, como dice ella, overwhelmed, muchas cosas en mi mente, yo no la expreso, pero, yo, yo pienso que ella tiene que saberlo, bueno, tú tienes que saber que yo estoy teniendo un mal día, pero si yo no abro la puerta, y hablo, y como dice ella, me hago vulnerable contigo, de que he tenido un mal día, quizás en el trabajo, quizás creé este contenido, este, y estoy frustrado, porque no me salió de la manera que pensaba, quizás la persona me dijo que empezamos a las siete, llegó a las siete, y la persona nunca apareció, son muchas cosas que pasan en la mente de uno, como crear el contenido, como hombre, que yo antes no expresaba a ella, o sea, yo tuve que aprender a ser vulnerable, y esto no fue por mi fuerza, esto viene de Dios, y el Espíritu Santo, y yo decirle, señor, ayúdame, a realmente romper con todas estas cosas, porque como dice ella, son muchas cosas que a veces uno caiga desde la niñez, lo que uno aprendió, lo que uno vio, entonces nosotros tuvimos, los dos, y tuvimos crianza muy diferente, ahora tú tienes una persona que fue criada de esta manera, eso es bumping heads, pero lo que dice ella es, trabajar a propósito, buscar esos momentos, de que como dice ella, si estamos teniendo un día fuerte, y poniendo a ver películas, que quizás nos despeja la mente momentáneamente, pero pasan las dos horas, el problema todavía está ahí, la situación está ahí, nosotros on purpose, y le dije, ¿sabes qué? Un momento en silencio, pagamos la película, y comenzamos a hablar, y a mí, eso es un poco, todavía un poco complicado, el poder hablarlo, el poder expresarse. Siendo tu esposa, ¿me entiendes? Claro. Siendo que ya llevan cinco, ¿verdad? Sí, vamos para ocho años ahora. Exacto. Vamos para ocho años ahora en junio. O sea, y todavía te da, pero ese eres tú, ¿sabes? ¿Me entiendes? Como que, hasta el sol de hoy era así, pero gracias a Dios, y gracias a ella, y por el amor y la comprensión, pues poco a poco se va desarrollando. No, claro, pero es bien importante eso. Yo pienso que, cuando miramos un matrimonio, como tú dijiste, cada cual tiene que buscar a Dios, a su manera, porque sí sabemos que cuando hablamos de la salvación, pues yo no puedo ser salvo por ella, ni ella puede ser salvo por mí, porque solamente hay uno que salva. Pero nosotros siempre hemos trabajado bien a propósito, en unidad, como matrimonio, el buscar a Dios. Cuando miramos en Eclesiastes capítulo 4, ahí Salomón nos está dando sabiduría, y nos está compartiendo diferentes situaciones, en la cual te muestra el panorama, una persona que está sola, y una persona que trabaja en conjunto. Dos son mejores que uno, porque si uno cae, lo levanta, pero el que está solo, no tiene quien lo levante. Y en los momentos que yo, espiritualmente hablando, momentos fuertes, momentos en los cuales, cuando estamos trabajando como líderes de jóvenes, hubo un tiempo que yo no quería seguir trabajando, y ahí vino ella, me levantó. En el 2017 hubo un tiempo que yo me descuidé, hubo un tiempo donde yo, le pongo entre comillas, me aparté, porque quizás, dejé ir para ir a Eclesiastes por unos meses, pero mi corazón estaba lejos de Dios, por eso le digo como que me aparté. Es porque el reflejo de no ir a la iglesia, es lo que está ocurriendo dentro de tu mente. Claro. Exactamente eso. Es solamente una exterior, no fue la palabra, ajá, pero es como que ver lo externo del pensamiento, y como está operando tu espíritu, ¿verdad? Pero... Es el efecto, o el resultado externo, de lo que está pasando internamente, y ahí, en esos momentos difíciles, ella, te digo, en ese 2017, ella nunca me soltó. Yo solo quería levantarme en ese momento, de madrugada, y verla a ella llorando, orando por mí. ¿Me entiendes? So... Ashley, tú hacía eso. Sí. Y hago eso todavía. De verdad. Como que... Ashley, hablame un poquito de eso, Ashley, porque... No es que eres un Elliot, mentira, como que... Pero... Eso no es común, vos. No se ríen, estamos... No, serio, serio, serio. Pero es el sentido de que... No todas las parejas hacen eso, vos. Yo creo que para mí es... More of como fui criada, realmente. Mi mamá siempre... Siempre he visto eso en mi mamá, en toda mi vida. Yo siempre he sido como fuerte en la oración. Es más, yo siempre digo que Miguel es bien fuerte en lo que es la palabra y todo eso, pero para mí la oración es like... That's where I connect. So, cuando yo veía a Miguel así... Esa es tu herramienta. Yeah. Cuando yo veía a Miguel así, yo sí me enfonaba, me enfonaba mucho. Y a veces de gritarle y hablarle a él, tratar de reason with him, realmente, yo oraba. Y siempre era cuando él no estaba, o cuando él estaba en el cuarto, haciendo no sé qué. I would be praying, because era como el momento de paz. Y me acuerdo que una vez, él estaba en ese momento, y yo le había dicho, tú tienes hasta agosto. Le dije, tú tienes hasta agosto, y esto se va a acabar. Y era... I don't know what... When was it? Era como junio, como dos meses antes. Y yo lo dije, y yo sentía como que una autoridad, pero no era que yo le estaba diciendo a él. Él se rió, él me dijo, ajá, tú eres loca, tú estás loca, me dijo. Y yo, ah, estoy loca, está bien, yo no te estoy hablando a ti, te estoy hablando a tu espíritu, le dije a él. Y él hizo whatever. Y así mismito, agosto vino, y así, realmente, it was like that. But I think it's true, like, las esposas tienen que invertir en su esposo en más de otras formas. So, en su oración, presentarlo, porque muchas veces yo, ah, gracias Señor por la comida, gracias por lo que tengo, gracias, pero gracias por la persona que tú me diste, por mi mejor amigo, ustedes son uno. Entonces, si él no está bien, tú no estás bien. So, it's like vice versa. So, es bien importante en eso. And I think, yo siempre digo, yo le digo a Miguel, voy a hacer un podcast para mujeres, de las esposas del contenido, de los que hacen contenido, ¿verdad? Ah, Neyel y yo estábamos desde hace tiempo con esa. Neyel está más intenso. Pero sí, ustedes tienen muchas, muchas historias, de verdad. Por ejemplo, yo, sin Lulev, nada de esto. ¿Y cómo es tiempo ustedes estuvieron juntos, tú y su esposa? ¿Cuánto tiempo? Sí. Ya llevamos cinco, como paseí. Y yo cogí la cámara otra vez porque ella me dijo como que no, no desperdicies el don, no desperdicies el talento. Porque si lo haces bien y te lo disfrutas, no dejes que malas experiencias del pasado opaquen. O sea, no dejes, no permite que tú mismo entierres tú el talento. Ustedes me entienden. Sí, 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 sí. Ustedes me entienden. Y si no sabes, busquen en la Biblia. Y eso es lo que me ha pasado a mí, porque yo vengo desde hacer contenido full secular y como que hubo cosas que como que en mi espíritu yo chocaba, como que como yo hice esto y etcétera, etcétera. pero no fue hasta que ella me dio esa palabra de aliento que me dijo como que vas a meterle ahora y lo vas a hacer para Dios. ¿Verdad que hay? Y ahí tú dijiste, vamos a darle. Es la verdad mano porque si miramos la Biblia y esto es un versículo bien común, la mujer sabia edifica su casa y muchas veces se habla y tú ves en las congregaciones pasan prédicas, hacen congresos, pero yo creo que quizás como que la gente no, como que de cierta manera no identifican lo que es realmente que una mujer sabia que edifica su casa porque no es que la mujer edifica la casa por su fuerza, no es que la mujer edifica la casa con sus habilidades, sino que por medio de lo que Dios le da, la mujer hecha para ser ayuda idónea. Idónea quiere decir la persona correcta, la persona necesaria, la persona que es para ese trabajo. Dios te puso a ti, a tu esposa Lourdes, tu esposa Lourdes, me puso a mí a Ashley y es porque esas son las personas necesarias que nosotros necesitamos. Cuando una mujer tiene la visión de Dios y está con el corazón correcto, ella quiere edificar su casa y lo hace también edificando a su esposo, como dice Ashley, invirtiendo en la relación, invirtiendo en el esposo. ¿Tú crees que Ashley, ella quiere estar quizá, quizá sí, quiere estar conmigo como su esposo, pero yo estoy seguro que hay veces que si yo voy a grabar un podcast, ella quizá preferiría estar haciéndose la uña o quizá invirtiendo tiempo en lo que a ella le gusta, pero en ese momento ella dice, si ella ve que es importante para mí, yo le digo, mi amor, ¿sabes que si quieres quédate hoy, quédate aquí, yo voy solo y lo grabo, no, no, yo quiero estar allí contigo, porque de esa manera ella me demuestra su amor y yo también con ella viceversa, hay muchas cosas o temas que a mí quizás como hombre no me interesan en lo absoluto, pero si yo sé que a ella, bueno, si a ella, sí, viste, viste, pero si yo sé que a ella le apasionan esos temas, a ella le apasionan los temas del skin care, la salud de la piel, lo que es el maquillaje, soy yo mismo, he aprendido muchos de esos temas que después hablamos y ella me dice, espérate, pero ¿cómo tú sabes eso? Pero es porque si yo sé que a mi esposa estos temas le interesan y son de importancia para ella, pues yo como hombre aprendo de esos temas, o sea, así es, una de las maneras como matrimonio nos mantenemos conectados desde lo espiritual y se ve entonces manifestado exteriormente en las diferentes áreas, yo como MBO TV, ella como estética, yo ahora estoy trabajando con ella porque yo le digo, tú tienes tantas habilidades, tanto conocimiento de piel y se ve que no es algo que ella lo tiene. Eso no es fácil, o sea, vi, ella tras que estudias algo que la apasiona y tú lo puedes ver en su cara, cuando ella habla de skin care, es como que ella está ahí en su element, y yo le digo, mi amor, vamos a crearte contenido, vamos a hacer un contenido tuyo de skin care, ella... Y tú generas, ¿verdad? como que sea... No, claro, ella se mueve quizás más en lo inglés que español, porque inglés es su primer lenguaje, yo le digo, tienes que meterle, tu fluye en inglés y tienes que hacerlo también en español, pero yo creo que lo que ella tiene adentro, que ella lo pueda proyectar, lo que ella me hizo un tiempo a mí, para ya empezar a MBO TV, yo estoy tratando de hacerlo ahora con ella para que ella tenga su podcast, tenga su contenido. Yo creo que eso es bien importante, I was going to say that too, es que es bien importante casarte con la persona correcta. Wow. No es, no es, me gusta, o they're attractive, es realmente esperar, observar, ver todos los momentos, porque hoy en día se casan así, rápido, 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 instead of looking, ok, espérate, vamos a ver, esa persona va a estar ahí en lo malo, esa persona te va a ayudar, esa persona va a estar ahí. For me, para muchas de las esposas que crean, de los esposos que crean contenido, un consejo, yo sé que muchas las hacen, no, Saline es una que, she's in it, she's in it. She's in it. She's in it. He really is. Pero es un ejemplo de que una esposa debe de invertir en su esposo, right? So, yo no sé, Miguel compra un montón de cables, un montón, Amazon trae un montón de cables, él es el dueño de todos los juegos, y yo no sé para qué lo compra, pero yo le compro una cosita, para que ponga todos los cables, o whatever, en esos detalles de invertir, ah, mira, yo vi esta luz, no sé si está, una vez yo le compré una cosa de, no sé, que DJ thing. No, era como un, o sea, que el rockcaster te da para ponerle sonido, eso era como una máquina que era solamente para poner los efectos, los aplausos, o sea, cualquier sonido que tú le quisieras poner. Yo no sé, yo creo que lo botó, pero, pero yo lo vi, yo dije, ah, mira, tiene como sonido, pero es investing, no es, ah, él va a hacer otro contenido, o, ah, él va a ir para otro concierto, porque él va a ir para hacer concierto, like, is it important, why is it important for him, en vez de, oh, it's just another interview, ah, él no me quiere ahí, no, pregúntale, ¿por qué es que yo esté ahí? instead of just like brushing it off and away, y eso también es invertir en tu esfuerzo. Full, full, quería, como tocaste proverbio, eh, quería leer una parte de proverbio que dice, ok, proverbio 31, habla de la mujer virtuosa, que es como la, la mujer ideal, ¿verdad? obviamente esto tiene lenguaje, que no es como que es súper actual, pero podemos descifrar, eh, dice, en proverbios 31, 21, dice, no tiene temor, o sea, refiriéndose a la mujer, no tiene temor, de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida, de ropas dobles, es que ella se ocupa, de que, espérate, ¿qué nos falta? ¿qué nos falta? a ti, ah, te falta, me imagino que era así, estás hablando de, de los cables, pero igual con la ropa, me imagino, o sea, como que, y en todo lo demás, en los cuidados, en los cariñitos, en que, qué sé yo, el chocolatito, el, me gusta, X o Y comida, ¿me entiendes? So, eso para mí, es súper importante, y como que, podemos aprender, de aquí mismo, de la Biblia. No, claro, yo creo que la Biblia, hermano, tiene todo, para todo. Chequete, vérate, dice, ella se hace tapices, de lino fino, y púrpura, es su vestido, so, ella trabaja, y ella hace, ella josea, ella josea, ella josea, ella josea, para que todo esté clean, y dice, pues, su marido es, dice, su marido es conocido, en las puertas, como que, vamos a llevarlo, al contexto de ustedes, tú eres conocido, como que, you're a figure, eres una figura pública, y dice, cuando se sienta, con los ancianos, de la tierra, hace tela, y vende, y da cintas, al mercader, fuerza, y honor, es su vestidura, y se ríe, de todo lo, por venir, abre su boca, con sabiduría, y la ley de clemencia, está en su lengua, considera, los caminos, de su casa, y no come pan de balde, se levanta, se levanta a su hijo, y la llama bienaventurada, y su esposo, su marido, también la lava, macho, que duro, que duro eso, bello, loco, o sea, y, para mí, eso es como que, la importancia de ustedes, como que, o sea, nosotros podemos osear, y meterle, pero, cuando se apagan las cámaras, o sea, yo quiero estar al lado, de esa persona, que me ama, con, con locura, con, con pasión, y que, que está ahí, para, para mí, y, para el contexto, ser la paz, realmente, de lo que es, todo lo que ustedes hacen, el, el ambiente, lo que es cargar, ser paz, cuando eso se acaba, realmente. No, así mismo es, brother, y, ahora mismo, mencionaste, lo de que, que está pendiente, que, ve el mal, y, y, y se ríe, no, no, no se ríe, quizás, porque ella está, no, yo me río, no, se ríe, porque ella está confiada, ella sabe en quien confía, exacto, me entiendes, ella sabe quien, quien que pelea a favor de ella, a favor de su familia, para mí, bueno, eso es quien, quien ella ha sido, de verdad, brother, y, te digo, yo antes de llegar a Jesús, yo siempre tenía la mentalidad, quizás, yo nunca me voy a casar, yo nunca, la mentalidad que muchos tenemos, cuando estamos en el mundo, pero la realidad es que, que cuando me casé, y llevamos ocho años, y hemos tenido nuestras altas, hemos tenido nuestras bajas, y, ella siempre, se ha mantenido ahí conmigo, en mi momento más bajo, estaba ahí, en mi momento más feliz, más alto, estaba ahí, por eso mismo, yo quizás, yo podía haber conseguido, para el concierto Redimido, para este concierto DMC, yo tengo muchas conexiones de personas, yo podría haber conseguido, a ti mismo, vamos para el concierto, a otra persona, para que me grabe, pero, ella ya me dijo, tú quieres que yo vaya contigo, para el DMC, no, tú vas conmigo, para el Redimido, ella nunca había cogido una cámara, para grabar, y, ella estaba ahí, suelta, fuera, tú parecías a él, no, ella estaba ahí, yo le dije, dime, a dónde los pagos, a dónde los pagos, y, y fluyó, ¿por qué? porque, hermano, si ella la ha gastado conmigo, desde, estas puertas, yo quiero, que la que esté conmigo ahí, sea ella, o sea, entrar junto, de, de la mano, y, y también, ser ejemplo, a, a otras personas, mismo, este, Yanko, de Holy Flow, cuando nosotros, estamos en el Redimido, él luego, me envió una foto, y me dice, bro, qué bonito fue ver esto, y la foto era, yo entrevistando a Borrero, y ella, a través de la cámara, mano, y te digo, vi esa foto, obviamente, yo estaba ahí en el momento, ya estoy viendo grabándomela, pero cuando, él me envió esa foto, tocó mi corazón, y le digo, señor, gracias, porque me has puesto, la persona correcta, la persona indicada, que, que me ama, me motiva, este, sí, pelea conmigo, me mantiene, on check, pero que, al final del día, bro, si yo tengo un sueño, ella, va a darlo todo, porque yo, conquiste ese sueño, esa visión que Dios me dio, y viceversa. y fue tan lindo, entrar en el, en el, the concert, the concert, when everybody was not there, like, when they were doing the soundtrack, y nosotros entramos, a mí se me agarraron los ojos, porque yo decía, oh my gosh, like, al pensar que él lo hacía, en el, en el sofá, que estaba horrible, y con una cámara así, bendito, y se veía tan mal, pero él empezó, ay, que él entró aquí, y a ver eso, that was so nice, y de eso realmente, se trata, de estar juntos, y para que ustedes, los dos vean eso, yo sé que cuando yo tenga, mi estética realmente, it's gonna be because of him, porque todas las cosas, Miguel, he's an ascetician himself, todo lo que yo hago, él hace, yeah, everything, yes, él lo aprende, porque yo siempre le digo, si yo lo voy a ofrecer, yo tengo que saber, cómo se siente, o cómo es, y él lo hace, y él puede ponerse un scrub, y ser faciales, y todo, claro que sí, al meter contenido, con creator, claro que sí, porque, bueno, quería también leerles, este versículo, este, que siempre yo, comparto para, para las parejas, y dice, hay varias versiones, pero te voy a leer, la de la Biblia de las Américas, dice, goza de la vida, con la mujer que ama, todos los días, de tu vida fugaz, que, que él, Dios, te da, debajo del, del sol, todos los días, de tu vanidad, porque, porque esta es, parte de tu vida, en el trabajo, que, con que te afanas, debajo del sol, y hay otra, que dice, eh, come, come y bebe, con, con la mujer, de tu juventud, eh, es disfrutar, es irse a, a lo íntimo, a lo, a lo sencillo, el compartir, el cómo está, el hablar, el, como que conectarse, que eso es, eso es lo más importante. No, creo que, todo, desde ahí, si yo no tengo, una buena relación, con mi esposa, primeramente, si no tengo, una buena relación, con Dios, luego mi relación, con Dios, la paso a, a una relación, con mi esposa, no voy a poder tener, una buena relación, con nadie, y, claro, y es algo que yo siempre, he aprendido, Jesús tiene que ser, el, ese puente, entre ellos, sabemos que la Biblia, dice que Jesús, es el único mediador, entre el hombre y Dios, pero yo creo, y he aprendido esto, en mi matrimonio, hablando de nosotros, personalmente, que Jesús también, es el sepuente, entre ella, y yo, y si Dios no está, en la ecuación, él no está presente, y mi relación, con él no está bien, pues yo entonces, mi relación con ella, tampoco, va a estar bien, ese tiempo, de calidad, esos halagos, que yo le di a ella, que ella me da a mí, yo serme vulnerable, dejar a un lado, el orgullo, nada de eso es posible, si yo no tengo a Jesús, porque si yo no tengo a Jesús, I'm not going to be humble, voy a ser una persona altiva, una persona orgullosa, si yo no tengo, los pensamientos, que vienen de él, una mente renovada, conforme a su palabra, pues entonces, cuando ella me dice algo, quizás me confronta, que uno como hombre, no quiere escuchar, no va a poder tener la habilidad, de aunque, como dice la Biblia, ninguna disciplina, en el momento, es causa de gozo, pero al final, cuando eres ejercitado en ella, porque brota, es algo, algo, algo bonito, para la gloria de Dios, cuando ella como esposa, me confronta a mí, quizás, con, con mis actitudes, con quizás, yo a una persona, le hablé de una manera, incorrecta, un ejemplo rápido, pero nosotros fuimos, para el supermercado, y fuimos al supermercado, y yo fui, para la carnicería, y donde estoy, en la carnicería, yo estoy viendo, que los empleados, me están mirando a los ojos, y siguen caminando, para afuera, ellos me están viendo, que yo estoy esperando, que me atiendan, y ellos hacen contacto, visual conmigo, los tres empleados, y se van, y a mí eso, como que me molestó, y yo le dije, que aquí nadie, aquí nadie está trabajando, pero yo lo dije, de una manera para mí, que quizás, no era una manera fuerte, pero después, ella me dijo, la forma en que lo dijiste, lo dijiste mal, lo dijiste, de una manera equivocada, soy yo momentáneo, como hombre, no, no, es que yo estoy, en que atenderme, yo quizás, yo no lo dije, de una mala manera, pero ahora ella, desde su óptica de afuera, perspectiva de afuera, puede darme luz, y yo dice, ¿sabes qué? la próxima vez, aunque quizás, tenga la razón, en molestarme, la manera como yo hablo, la manera como me dirijo, así a las personas, el tono, el tono, que es muy importante, son manos, creo que eso es, lo esencial, y lo importante, de tener la persona correcta, como dices, como decía ahí, las aventuras, eso es, esencial, realmente, y también cuando, I feel like, cuando uno se casa joven, nosotros nos casamos, bien joven, y fuimos, through different etapas, realmente, porque yo, yo tenía 18, Miguel tenía, ¿cuál? 22, 22, 22, 23, so, dos diferentes etapas, way too different ones, entonces, al nosotros crecer juntos, era bien importante, no, no dismiss, the fun part, of our relationship, y por eso, nosotros siempre, that's a big part, of our relationship, de que, vamos para ir a la playa, vamos a Cuadra, vamos, si alguien se quiere unir, maybe not this time, la próxima vez, vamos solo nosotros, o si no tenemos dinero, mira, podemos hacer esto en casa, y eso es algo que, que, en el ministerio de matrimonio, estábamos hablando, de que, quizás hay algo que, a mí me gusta, y Miguel no, verdad, a mí me gusta pintar, no pinto, pero me gusta pintar, no pintar bien, pintar bien, no, no pintar bien, pero Miguel no, Miguel, Miguel pintando, fíjate, pero, he does it, right, para mi cumpleaños, nos llevó a pintar, y era algo, super, super cool, que quizás, él no, no, would have never thought doing, pero nos disfrutamos, verdad, sí, no, no, ah, nos pusimos, era una de estas cosas, que tú vas a un cuarto, como este, te ponen el jumper ese, a pintar, te ponen el cuarto, te ponen el splash, pinturas por todos lados, pinturas por todos lados, pero, como dice ella, eso no es algo que yo haría, pero, una relación, no es solamente lo que a mí me guste, lo que yo quiera hacer, también hay una persona al lado mío, o sea, igualmente, como en ese momento de pintura, a mí no me gusta, pero a ella le gusta, pues vamos a hacerlo, así mismo, ella ha hecho cosas para mí, que quizás a ella no le gustan, y lo hace, eso es lo importante de como matrimonio, estar unido, y identificar, si yo tengo necesidades como un hombre, ella también tiene necesidades como una mujer, y como matrimonio juntos, estamos uno al otro, para ella suplir mis necesidades, y yo suplir mis necesidades de ella, desde lo espiritual, hacia las demás áreas, que se, que componen un matrimonio, la área emocional, quizás yo como hombre, no necesito tanto, que ella me diga, yo te amo, que ella me diga, te ves bien, aunque sí, claro, uno como hombre también necesita eso, pero quizás ella como mujer, sí lo necesita, yo no soy una persona muy expresiva, pero on purposely, a propósito, intencionalmente, esa es la palabra correcta, intencionalmente lo hago, mi amor, te amo, un mensaje de texto por la mañana, mi amor, que tengas un buen día hoy, te amo, y quizás para mí, yo me estoy como que, ¿por qué? Si a mí no me hace falta eso, pero a ella sí, yo me quito a mí, para ponerle a ella, y viceversa, ella se quita a ella, para ponerle a mi amor. Porque nosotros los hombres somos, la forma de tú decirnos, te amo, es, respeto o apoyo. Exacto, es verdad. Si tú, me respetas, como que digo, mira, yo tengo esta visión, esta loquera, y tú me apoyas en mi loquera, estás diciendo, te amo, o sea, en grande, en pantalla, grande, eh, pero, ese es los hombres. Claro. Y es importante como que ir, entendiendo esa, esa cuestión de que, ah, hay que amar, en viceversa, y añadiendo lo que estaban diciendo, de, de Dios dentro de la relación, por eso es que, por ejemplo, en mi, en mi casa, y con, con la de mi esposa, Lore, nosotros, tenemos el negocio de fotografía, en boda, y decidimos, ponerle tres dobleces, porque, fue eso, como que, ese, ese día, me acuerdo que estaba, hasta trabajando, y yo le envié, acho, me acuerdo que hice un loguito, ahí, bien porquería, o sea, era literalmente, un, sí, y yo, ella, ella dibuja, y yo, Lourdes, este es el, este es el logo, imagínate el logo, así como que, un tribal, tengo que mostrarle, pero, es un tribal, o, sigan, sigan, en tres dobleces, y van a ver el loguito, es un, como un, es como un tribal, ¿verdad? eh, pero está, en forma de cordón, cordón de tres dobleces, y es eso, como que, cordón de tres dobleces, no se rompe fácilmente, eh, y siempre lo he visto así, como que, yo soy un cordón, Lourdes es un cordón, y Dios es el cordón, el que no se parte, ¿entiendes? el que sostiene todo, el que, yo puedo estar, en cero, y Lourdes puede estar, en, en ochenta, pero Dios siempre está en cien, como que, siempre está unido, igual, también puede haber, una etapa, en los matrimonios, en que ninguno de los dos, esté, puesto para seguir, pero Dios es el que, sostiene, el problema, el problema, cuando nos casamos con Dios, también es que, o sea, usted quiere soltarse, pero Dios está aquí, Dios está aquí, eh, y eso yo siempre, lo valoro, muchísimo, muchísimo, bueno, este, esta conversación, está, súper buena, y bueno, tenerla a ella aquí, que le hemos hablado mucho, inclusive, hemos hablado, hacer podcast juntos, y ella está puesta, para hacerlo, ya está, desde el comienzo, lo que pasa, que nunca de verdad, este, Axiolín, hemos parado a grabarlo, pero, ella, está puesta para eso, y yo le he dicho a ella, vamos a hacerlo, y, y cómo podemos, hablar de todo, hablar de todo un poco, hablar de relación, hablar de música, hablarlo, pero que seamos, ella y yo, así, como es ella, natural, habla inglés, habla español, zúmbalo, y, y, y lo metemos, yo creo que esto, bueno, es como, esa confirmación, que, como que necesitamos, de que, hay que hacerlo. De verdad, es que, o sea, el, para que me entiendan, es como que yo, le tiré y le dije, mira, ellos, estábamos, quiero, quiero que le llegue, para hacerte un podcast, hacemos un contenido, pero, de verdad, como que, el día anterior, yo te tenía en mi mente, como que, algo era como que, yo puedo hablar contigo, cualquier otro día, en verdad, pero, sentía como que, bueno, quiero sentarme con, con ellos, so, tómenlo como confirmación, ustedes oren, eso es lo que me dicen, ustedes oren, eh, Ashley, thank you, ellos, no, gracias a ti, gracias a ti, gracias por estar aquí, conmigo, sentarse a hablar, de verdad, valoro mucho esto, espero que sea, el primero de, de pales, eh, redes sociales, vamos a, a mí me encuentran, en todas las redes sociales, como, a mí me llamo TV, estamos en TikTok, YouTube, Instagram, pero, Instagram y YouTube, son las más activos que estamos, en me llamo TV, así que, ya saben, estamos ahí, y, y, el de tu negocio, el personal, Ashley Gisela Aesthetics, yes, duro, Cheche Figueroa, eh, sígueme en las redes sociales, suscríbete aquí, al canal de José, eh, que estamos haciendo, contenido ahí, diéndole poquito a poco, constante, eh, y vamos a seguir, poco a poco, creciendo el canal, y diversificando el contenido, porque, pues, no, no quiero que sea, solamente, de una cosa, me importa, sí me importa hablar de, de música, sí me importa hablar de, de, de video, de producción, todo eso, me importa también, lo espiritual, pero, me importa mucho, la, la, el tema de, de pareja, so, vamos a seguir haciendo, esto, no pasa, eso, quedate aquí, y, nada, será hasta la próxima, chao. y, y, Gracias por ver el video.